Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Yo te agradezco papá por estar presente el día que he nacido, yo te agradezco papá por darme todo tu cariño, yo te agradezco papá por enseñarme a volar, pero no volaré. Yo te agradezco por darme la vida, yo te agradezco por todo lo que me diste, yo te agradezco por si quieres tener un pan en nuestra casa, por eso todo, por eso todo te agradezco papá. Y papi es suerte, para mí un héroe, y así reservas todo su amor. Yo te agradezco papá por estar presente el día que siempre soñé, yo te agradezco papá por estar presente el día que siempre soñé. Papi es suerte, para mí un héroe, me da sin reserva todo su amor. Él es mi maestro, mi gran ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Alegría, eres lo mejor que existe en el mundo, gracias por estar siempre conmigo, para cuidarme y protegerme. Cuando tú no estás, mi corazón siente tristeza, y mis ojos quieren llorar, y pido a Diosito que siempre nos protejas. Te quiero mucho papito, feliz día del padre, gracias a mí. Papi es suerte, para mí un héroe, me da sin reserva todo su amor. Ya que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior, amor verdadero nos une por siempre, en el latino de mi corazón. Hoy te encuentro con mucho amor, papito mío, por ser tu tía hoy yo te canto con mucho amor. No olvidaré tus enseñanzas, papito mío, no olvidaré tu tía hoy yo te canto con mucho amor. Siempre me ayudas, papito mío, siempre me das. No olvidaré tu tía hoy, papito mío, por ser mi padre amado, y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren. No conoces la maldad, caballero noble y parco. Me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto, y de mis sueños no renunciar, por aborrecer todo lo malo. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuela, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe.